Con mucho cariño para Javier que está con nosotros, que se sienta bien Este sería especial para Carmen Peña de parte de Antonio Peña, su padre Carmen, goza en tu CD Por permiso, me quedo, llegué de nuevo Yo soy Kiko, el presidente de esta vaina, ¿vale? Yo soy el presidente del pueblo, mira lo que traigo Yo no sé lo que está pasando, las mujeres están acabando Yo no sé lo que está pasando, las mujeres están acabando Para esto que fue mamá, fue mamá, fue mamá, fue mamá Fue mamá, fue mamá, fue mamá, bailando, fue mamá Fue mamá, 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 fue mam Dale, mi amor. Yo no sé lo que está pasando, la mujerita está haciendo. Vuelta Man. En la pierna. Vuelta Man. Tira el pecho y mueve la pata Pegadito, pegadito, calpacito, calpacito Es tu puerta, sacrificio, es tu puerta, sacrificio A tu tabú de entrada, a tu bebé rojo, a tu bebé rojo Deja un libro atrás, te voy a tirar la pierna Pegadito, 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 calpacito Calpacito, 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 calpacito Dale, 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 dale Tómalo, ay eso Buena la mala fe, que te atresa la cara Y te quede así, como se me hagan un sapo Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Eche agua, me quemo, ese calor, me cabe en ti, se daño, y el airecido se brotó, échame agua, échame agua, que te quede, que te hago, doy su daño, salga, ese calor, me viene loco, me daño, me lloro el mio son, un poco loco, como perrío, Vamos a la playa, donde sea, es un rocrio coño, usa el cocho, vamos pa' allá, busca cerveza, busca tu bebo, vamos a gozar de esta vida. Dame una sola, me ha querido esperar, dame una sola y nadie la repite, acá no nadie. Cali, 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 cali. A la instinción del golpe de mano. Que vos de cabina da un golpe bajada. Guapa, 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 gu ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!